¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Judit Cisneros, soy psicóloga de profesión. Venir aquí para mí fue una experiencia reveladora porque a pesar de tener una carrera y de tener una proyección de trabajo, sé que no tengo cultura financiera y la invitación para mí fue muy oportuna. La exposición fue estupenda, me abrió los ojos y me convenció de que esto es lo que quiero. El señor Diego fue bastante claro, no es necesario tener conocimientos financieros, pero sí deja la cosquillita de saber más, de conocer más y de cambiar la cultura con la economía. Pues los invito si están interesados. Gracias. Gracias.